Escuchar hablar una persona nos puede dar cierta idea de cómo es su personalidad, cómo pensaba Salvador Sánchez, cómo era su filosofía de vida y sobre todo cómo trataba y pensaba de sus rivales. A los 23 años había conseguido lo que muchos boxeadores no consiguieron en toda una carrera deportiva extensa. Él se convirtió en una estrella, se comportaba como una estrella y trataba a sus rivales de una manera muy diferente a cómo se comportaban muchos de sus colegas. Cómo era Salvador Sánchez como rival, como persona y como deportista y qué tan en serio se tomaba su vida en el boxeo. Bienvenidos a este video donde veremos a Salvador Sánchez como pocas veces lo habíamos visto en 5 peleas muy importantes para su carrera deportiva y a las que él en primera persona se refirió acerca de sus rivales y la percepción que le daban ellos y por ende no nos quedaremos solamente con la previa de la pelea sino con el resultado de aquel rival antes analizado por Sal Sánchez. Agarra tus palomitas y tu refresco y empecemos. Así que bienvenidos a este video. Salvador Sánchez habla de Dani López, rival a quien enfrentarían dos oportunidades, con un rival norteamericano del cual Salvador Sánchez pensaba de la siguiente manera. Me presentó una pelea muy fuerte, muy fuerte, pero fuera de inteligencia porque es lo que a él le faltó, inteligencia, él se basa en su pegada y nada más tal vez en un golpe de suerte que él pensó darle pero nunca llegó a ese golpe de suerte. Sánchez se refería a su primera pelea con Coloradito en su primer enfrentamiento en 1980. Patada a 15 asaltos, Salvador Sánchez le gana en el round número 13 a Dani Coloradito López. ¿Tuvo algún movimiento, alguna forma de poner una mano para evitar ese golpe de suerte del Colorado? Sí, sí, bastante. Cuando nos metíamos adentro de su terreno, no bajaba la mano izquierda y cuando salía fuera de su terreno, si traía la mano izquierda abajo, me tapaba con el hombro para que su derechazo me pegara en el hombro. Por eso fue que nunca me llegó a tocar a mí. En 1980, pero en el mes de junio, se encontraban para la segunda defensa del cinturón de Salvador Sánchez. Daniel Coloradito López esta vez avanzó más en sus rounds y llegó hasta la ronda número 14, donde cayó nuevamente noqueado por la máquina de golpes que era Salvador Sánchez en ese momento. Salvador Sánchez habla de Rubén Castillo. Mi opinión sobre Rubén Castillo es un muchacho muy centrado, muy disciplinado y con ansias de ser campeón del mundo. Sobre todo, un boxeador bastante bueno, con una pegada también considerable. Pero yo me considero mejor que él, porque sé que soy mejor que él, lo he visto pelear a él y sé cuáles son sus ciertos puntos débiles que él tiene. Y yo creo que la pelea no va a llegar al límite de los 15 rounds. Para el 12 de abril de 1980, Salvador Sánchez se enfrentaba en su primera defensa del título de peso pluma de la WC de Rhin, en una pelea pactada a 15 asaltos, que se tuvieron que agotar todos. Sin embargo, Salvador Sánchez mostró más dominio sobre el cuadrilátero y terminó ganando la pelea por decisión en su primera defensa de su título mundial. Salvador Sánchez habla de su siguiente rival, Roberto Castañón, un peleador español que se vendría a enfrentar por el título de peso pluma contra Sal Sánchez el 22 de marzo de 1981. Sánchez mostraba seguridad de su preparación. La seguridad se reflejaba en decir que necesitaba 8 rounds para ganarle a Roberto Castañón. ¿Cuáles podrían ser sus principales virtudes o lo que usted va a buscar contrarrestar en el ring? Bueno, yo creo que él debe de ir bien preparado, una buena condición física y vamos a buscar golpearlo abajo para poder bloquearlo antes del octavo round. Antes del octavo round, ¿por qué antes? ¿Qué problemas podría haber de rebasarse ese número de rounds? Ninguno, ninguno. Si se refiere a la condición física, yo estoy dispuesto a perder 30 rounds, pero creo que no va a haber necesidad de trabajar más de 8 rounds. Sánchez mostraba seguridad, más no arrogancia, y en la pelea pudo demostrarlo. Sánchez era un hombre seguro de sus palabras, no arrogante, pero convencido de que sus preparaciones eran a conciencia. Castañón pudo durar un poco más, pues llegó hasta la ronda número 10. Salvador Sánchez noqueaba en esta ronda a Roberto Castañón y defendía nuevamente su cinturón mundial, mostrando su seguridad al momento de pelear y lo consciente de las preparaciones que tenía para dichos encuentros. El 13 de septiembre de 1980, Salvador Sánchez se enfrentaba a Patrick Ford, un peleador guyanés de nacionalidad británica, que fue uno de los rivales más duros que enfrentó Salvador Sánchez. Era la tercera defensa del mexicano de su cinturón de peso pluma. Salvador Sánchez era capaz de reconocer a su rival. Por ejemplo, en este caso reconoció que Ford era el rival más duro que se había enfrentado hasta ese momento. Aunque Patrick Ford había sido el rival más duro hasta ese 13 de septiembre del 80, terminó perdiendo la pelea contra Salvador Sánchez y el mexicano demostraba que no tenía rivalidad en esa categoría. Salvador Sánchez dejaba en el público una sensación de que era una persona decente, un deportista a toda máquina y totalmente concentrado en lo que tenía que hacer. Hizo miles de dólares con su forma de pelear, pero seguía siendo humilde y todo un deportista sobre el cuadrilátero. ¿Qué espera en el futuro del boxeo, Salvador Sánchez? Bueno, dentro de mi futuro del boxeo, creo que si sigo con esta disciplina, con este empeño con el que me he dedicado para el boxeo, creo que las satisfacciones van a seguir siendo las mismas o tal vez superiores. Nada de comportarse como una estrella, él simplemente lo era. No necesitaba demostrarle a nadie que era el hombre más importante de la categoría a nivel mundial. Él simplemente con sus puños hablaba y esto lo demuestra con la siguiente respuesta. ¿Considera que ha demostrado ser usted uno de los mejores campeones plumas en la historia de esta división? Bueno, creo que yo trato de demostrar, de hacer lo que dentro de mis posibilidades están arriba del ring y el público que ve mis peleas, que está atento, puedo tener público en contra o público a favor, ellos son los que pueden responder esta pregunta. Con esta respuesta Salvador, sabiéndolo o ignorándolo, decía una verdad bíblica de Proverbios 27 2, donde dice que te alaba en otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Felicito, es usted un gran campeón de lo mejor que ha tenido México en su historia. Estoy orgulloso de usted, Salvador. Además un ejemplo y que siga usted dando ese ejemplo al mundo y a los jóvenes. Sánchez pensaba que si alguien podía decir que él era el mejor peso pluma de la historia, era solamente el público y no el mismo como boxeador. Algo de lo que tienen que aprender muchos pugilistas que se ufaman de cosas que solamente el público puede decir. Puedo tener público en contra o público a favor, ellos son los que pueden responder esta pregunta. Salvador Sánchez habla de Wilfredo Gómez. Me gustaría pelear con él. Él me gustaría pelear con él. Para el 21 de agosto de 1981, Salvador Sánchez enfrentaría a Wilfredo Gómez, tal vez el hombre que pudo sacar comentarios negativos de Salvador Sánchez. ¿Y cuáles son los planes de Salvador Sánchez para el año de 1981? Vamos a descansar hasta la mitad de febrero y de ahí para allá vamos a prepararnos para la pelea de Wilfredo Gómez. ¿Qué posibilidades tiene Salvador Sánchez para esta pelea? Pues yo creo que muchas, dentro y fuera de Puerto Rico. Si la pelea es en Puerto Rico, lo único que a mí me puede perjudicar sería su público, pero creo que adentro de Rey nada más vamos a estar y ayer. ¿Cuál es su opinión de Wilfredo Gómez? Por primera vez en la historia del mexicano, este se refería a un rival en tono defensivo, mas no ofensivo. Salvador seguía mostrándose ante el público como todo un caballero. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Se preparaba para las peleas a conciencia y hablaba con respeto de sus rivales. Sin embargo, a Wilfredo Gómez le agarró un cariño especial entre comillas, ya que este era quien más hablaba antes de los encuentros. Todo por su mano noqueadora, pero contra Salvador Sánchez las cosas fueron diferentes. En la pelea pactada para 15 asaltos, solamente se vieron 8 rounds. Y decimos solamente porque no estábamos ahí, porque para Wilfredo Gómez esos 8 asaltos tuvieron que ser eternos. Salvador terminó ganando ese encuentro y era la sexta oportunidad en la que defendía su cinturón mundial. Los dos ojos de Wilfredo Gómez prácticamente cerrados de todos. Mucho más daño con su pegada que Wilfredo con la suya. Y ahí le van a tener que parar la pelea. Y el rey se le interviene y lo manda a una esquina neutral. Se ha demostrado que se habla mejor con los puños que con la boca. En el boxeo gana quien pega, no quien habla. Se hablaba mucho tanto del poder de Gómez. ¿Sentíte los golpes en cuál momento? Efectivamente. No me llegó a lastimar con ningún golpe, pero se siente inmediatamente la pesadez de sus puños. Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Que dures muchísimo. Lastimosamente para esa misma época de agosto, pero del siguiente año, ya Salvador Sánchez no existiría en el mundo de los vivos. Hoy en día, más de 40 años después, Salvador Sánchez sigue siendo la herida abierta más grande del boxeo mexicano en la historia. Voy a retirarme de este deporte como campeón del mundo. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.